John Wycliffe, testigo a todo el mundo. 30 años después de la muerte de Wycliffe, este es declarado hereje en el concilio de Constanza en Alemania. Allí se emite un edicto para desenterrar sus huesos y quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Por aquel entonces, el obispo Lincoln, que era un antiguo amigo suyo, retrasó la orden por cinco años. Se trasladó a otra zona y ocupó su cargo. Durante ocho años, tampoco éste hizo cumplir la orden, pero finalmente cedió y los huesos de Wycliffe fueron desenterrados y quemados. Después de quemar sus huesos, tiraron las cenizas en el río Swift. El significado de este acto cruel y su simbolismo llegaría a representar más tarde algo que no se habían imaginado. El río Swift desemboca en el río Abón. El río Abón desemboca en el canal de Bristol y el canal de Bristol finalmente desemboca en el océano Atlántico. Esto era un símbolo de la influencia que alcanzaron sus escritos, que llegaron a propagarse por todo el mundo. Se le llama el lucero de la mañana de la Reforma porque fue el primero que desató una cadena de eventos que, una vez puestos en marcha, fueron imparables. John Wycliffe dio a la iglesia cristiana el regalo más grande, la Biblia. La luz de este legado comenzaría a brillar hasta disipar la oscuridad. El trabajo de John Wycliffe es fundamental en nuestra herencia cristiana porque el centro de nuestra fe es la Biblia. Nunca subestimes el alcance del trabajo que estás haciendo. John Wycliffe es llamado a trabajar aquí en Lutterworth, un pueblo pequeño y tranquilo de la campiña inglesa en aquel entonces tan solo una aldea. Si estuviéramos llamados a trabajar en este pueblo hoy, podríamos pensar que es poco importante, muy pequeño, que no tiene el prestigio suficiente. Pero él cumplió fielmente el trabajo al que Dios le había llamado. Entregó a la iglesia el regalo más precioso. Estés donde estés, usa los talentos y los dones que Dios te ha dado, porque nunca sabes lo lejos que puede llegar tu influencia. Estés donde estés, usa los talentos y los dones que necesitan. CC por Antarctica Films Argentina